hola amigos salud bendiciones para todos estamos con otro nuevo vídeo más yo le digo ya le digo ay qué bendición venir a sentarme un rato porque ya me había casado ya me duelen los pies de tanto andar para arriba para arriba como ahí tenía que usar me tenía que bañar bañar las patojas bueno pues aquí estamos con este vídeo verdad aclarando unas cositas por ahí pues varias cosas que hay algunos comentarios que estaba viendo yo que pues están diciendo porque tanto habla de jorge siempre estás hablando de jorge pues miren ustedes aunque mucho me critican y todo eso verdad porque yo grabo a jorge saben y te pero la verdad es que pues miren ustedes que él viene aquí a la casa pues yo no pierdo la oportunidad y yo grabo verdad porque la verdad es que para que todo quede porque si ustedes se dan cuenta las veces que viene acá yo lo grabo para que pues miren ustedes cómo se comporta él realmente lo que es él verdad y pues ahorita este el tema es él por el motivo pues de que él vino ayer yo lo grabé yo lo grabé y pues él yo creí que venía bueno siempre él con su machismo y todo eso verdad el prepotente y todo ahora pero ayer este tal vez por la perrita fue que se intimidó o no sé no entró o no se puso sus moños como siempre pero si se vio que le tuvo bastante miedo a la perra hasta la soy este le tuve lo tuve le tuvo bastante miedo entonces digo yo que sí buena idea que la tengo yo acá verdad que la dueña pues me la regaló este yo muy contenta muy feliz con ella porque como digo yo los perros son más fieles que a veces uno de ser humano es es a veces muy traicionero en cambio los perritos no y pues yo él vino acá verdad pero estaba viendo ahí unos comentarios donde están diciendo de que el huyendo anda porque según que lo andan buscando para matarlo y yo que decían verdad o plan a cielo no sé qué cosa verdad una cosa si les digo ustedes de que yo de que yo esté grabando allí este cuando él venga otra cosa de que yo lo vaya a buscar otra cosa es de que pues lo anden buscando para matarlo para no sé o para golpearlo no sé verdad no sé qué cuentas quiere arreglar este aparecido a él verdad esas cosas que a mí no me importa ustedes verdad porque a veces dicen ya que no hables del tema pero si ustedes se dan cuenta a mí me mandan este los vídeos me mandan los mensajes me dice mira este jorge lo que está haciendo mira ese día que él se fue a la comida allá donde me mandaron las fotos donde él iba con la mujer esa para adentro entrando a la fiesta y yo pues aquí en verdad pero las personas este toman captura y todo lo me lo manda y a veces digo yo ni pensando en eso estoy cuando miro yo me lo mandan entonces digo yo y me dicen deja de hablar del tema pero como dijo no ellos dicen dejan de hablar del tema y pues también hay personas que también lo le mandan las fotos a uno así tienen razón verdad el tema no debería sólo él sólo él pero como les digo la circunstancia pues que él ahí pues aparece yo lo grabo y todo verdad entonces así están diciendo pero como digo yo mi pensamiento verdad que que eso de que si él tiene cuentas pendientes con esta persona que apareció este que no se los arregle él como él pueda verdad y si que yo no puedo decir este yo me voy a meter a defenderlo porque no es problema mío entonces están peleando por por esa señora verdad entonces yo pienso que en todo caso si a él le pasara algo pues no me corresponde a mí hacerme responsable verdad porque por lo que yo sé yo tengo entendido perdón que con ella se entiende tengo como tengo tos todavía este me duele la garganta para hablar que con ella es que se entiende este él verdad entonces si lograra pasar algo pues yo lo que voy a hacer pues ir a dejárselo a él verdad porque es cierto por un papel yo soy su esposa pero con quien convive él es con ella verdad cambio aquí viene cuando a él le conviene viene aquí a hacer crédito cuando no pues cuando anda feliz y todo anda con él entonces digo yo este ya dicen ya ni no les de dónde entrar porque anda huyendo del marido la marisol marido o amante o no sé que él es ese hombre también de ella entonces digo yo no yo no lo voy a dar aquí que él se venga para acá no porque así como como fueron buenos para hacer las cosas que se las arreglen como pueden verdad que él vaya y le pida dónde estar a la mujer verdad porque como bien dice ya que ya estuvo con él este cuando pasó todo eso pues que esté ahorita con los problemas que tiene él encima verdad porque yo ya suficiente yo con con mi vida que yo la voy sobrellevando ahí como para andarme metiendo en problemas de ellos aclaro de una vez yo como les digo yo aquí no le voy a dar que él se meta aquí a la casa verdad por más que él me venga diciendo sí que es mi casa que no sé que no sé cuándo pero no yo aquí pues a él no le doy entrar mayormente si él tiene problemas con otra persona yo no me voy a meter a problemas de terceras personas esté metiéndolo él aquí a la casa no nada que ver el que mire cómo cómo se va va a salir de esos problemas verdad porque la verdad yo pienso que ni deberían de estar peleando por alguien así ustedes porque yo pienso que cuando una persona quiere a una persona se define a quién va a querer y a quién no va a querer pero ahí sí que ya sería la persona verdad pero yo sí digo una cosa de que yo no me voy a meter en esos problemas verdad si ya él lo anda buscando a él pues que lo busque como bien dicen que el que busca encuentra verdad y él buscó y encontró y ahora el otro anda buscando pues ahí sí que se que se arreglen como ellos puedan ver allá con con la mujer esa y entre jorge también verdad porque la verdad es que ellos ya son personas mayores son personas adultas ya saben lo que hacen a lo que se meten verdad porque uno no va a andar allí este diciendo opinando de todo eso verdad lo que él hace y es una persona mayor ya no es una persona de 32 años ya sabe lo a lo que se metió y si él decidió meterse con ella sin importarle lo que fuera a pasar más adelante pues ahí que se las arregle él como él pueda porque la verdad es de que este ya ustedes saben muy bien que cuando uno tiene tiene ha dejado marido pues si uno sabe que definitivamente lo dejó no tiene que venir a andar peleando verdad pero como yo digo verdad que él se lo buscó él solito pues que enfrente la situación y que no ande como dicen ellos estudiando verdad yo siempre pues aquí gracias a dios aquí tengo alas hoy no creo que se atreva a entrar ustedes porque ya ella ya está aquí este la suede va a estar aquí siempre cuidándonos y ella pues como ella los animalitos presiente cuando una persona no les cae bien entonces soy entonces sabe venir vení vení entonces no ellos saben cuando la persona no es buena persona ellos lo como que lo presiente y todo eso pero soy venga soy venga 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 tranquilita lo que pasa es que viene que vino vino su antigua dueña ahora pasó por la calle y la vio y ahora soy ahí pues ella muy muy bien educada este ella no molesta con los niños no es agresivo a veces ella se pone a jugar y ella a veces lo caza uno prensa pero ella no muerde ya sabe que está jugando verdad y pues así la tenían educada este donde donde ella la tenían la dueña antigua la tenía muy bien educada ella es una una cachorrita que le gusta ser obediente a veces le digo a los patojos yo le hablo a ella y ella viene yo le digo no hagas eso ya no la verdad a veces le digo a los patojos y los animales son más educados que a veces uno mismo de ser humano le digo yo le digo yo a veces a mis patojos verdad y me dice si mamá es cierto porque el daniel viene le dice este sentada le dice y ella se sienta sentate aquí le dice ella se sienta pues ya vieron que ella pues nos cuida bastante de bien ella cuando no conoce a una persona si se ve que se porta agresiva ella se enoja mucho y empieza a ladrar pero y ahí pues se le pasa se le pasa ya está viendo un niño se le pasa este el enojo y todo eso verdad pero ya le digo a ustedes de que por eso fue que estaba haciendo este video estoy haciendo este video verdad para aclarar de una vez de que yo no voy a dejarlo entrar aquí ni que se venga a vivir aquí ya lo que ya lo que ya pasó ya pasó lo de mi gasto y todo pues siempre ahí yo cada vez que pues él venga pues si igual yo si lo voy a estar robando aunque me digan pues ya que el insolo jorge jorge verdad pero a veces es mejor grabar y que todo quede grabado y no que después hayan malos entendido verdad y ustedes se dan de cuenta que yo no lo voy a buscar a él él es el que me viene a buscar a mí a las otras veces atrás sí pero si lo iba a buscar era por un motivo no era es como él vino él me dijo ya que le yo quiero cambiar pero yo pienso que como se lo dije yo tal vez escucharon ustedes muy bien de que cuando uno quiere cambiar no va a cambiar por otra persona es como yo digo yo estoy haciendo algo mal digo yo mío yo voy a cambiar yo no voy a cambiar por otra persona yo voy a cambiar por mí mismo no otra persona porque vieron ustedes de que a veces uno hace las cosas por otras personas y a veces hay personas de que no lo valora entonces es mejor hacer las cosas por mí misma y no hacer las cosas por otra persona entonces como le dije yo si va a cambiar que cambie por él por él mismo verdad para que dé un le dé un giro su vida diferente distinto verdad y no que ande así pero no por mí porque él aunque él cambie pues él aquí a la casa pues ya no va a entrar pero ya no va a vivir y vaya donde vaya yo a vivirme pues tampoco lo voy a aceptar verdad ya que él encontró este a una persona que de verdad pues él siente que la quiere pues está muy bien que haga su vida verdad y yo voy a hacer la mía yo sigo la mía y el que siga la de él a distancia verdad como dijo él que lo disculpara y todo pero no dice de que como digo yo disculparlo y todo puedo pero de lejos verdad él distanciado de mí y yo pues aquí también separado de él pero ya que yo voy a regresar con él o que él va a venir aquí a vivir a la casa no verdad usted así él me venga a hacer un montón de problemas haga lo que haga pues yo no lo acepto y aunque él me diga si yo voy a cambiar que voy a hacer esto que voy a hacer lo otro no nada que ver este él ya está grande ya pues ya se le dio segunda oportunidad la otra vez había cometido unos errores ya como dicen ya primera segunda tercera ya no hay porque si uno da otra oportunidad entonces vuelven a hacer lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y pues siempre fallan verdad entonces este yo pienso de que si él va a cambiar que cambie por él no por mí y si él tiene problemas con esa persona que se lo resuelva él solito porque él se lo hizo ahí sí que se metió camisa de 11 horas pues que lo resuelva él solito bueno yo creo que van a dejar este vídeo por acá saludos bendiciones para todos adiós